Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti, cariño santo Si el amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando, si a ti te lo prometí, a ti te lo estoy guardando En tu vida está mi vida, tu amor en mi corazón Me veo en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos, ya mía quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas La pobreza no me importa que al cabo pobre nací y así me quedo ¿Para qué quiero riqueza? Si no tengo amor sincero, me conformo como estoy Teniéndote a ti, mi cielo Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas No tengo miedo,emypper una gran 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 len